El día primero de diciembre usted pasará a la historia como el último presidente de México en la época actual en contar con un cuerpo especial de seguridad integrado con personal de las Fuerzas Armadas llamado Estado Mayor Presidencial. Esta institución, que es una organización histórica que ha acompañado al país desde su nacimiento como nación independiente hasta el México actual, donde muchos hombres y mujeres de excelencia han servido en esta gran institución a lo largo de los años y que han dejado un legado inquebrantable y un inquebrantable compromiso de honor y de lealtad. La mística de hacer de la lealtad una profesión del Estado Mayor Presidencial es un recordatorio de nuestra responsabilidad de ser siempre personas dignas de confianza de quienes tienen las más altas responsabilidades en nuestro país.